Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir dos formas de eliminar las contraseñas que tenés guardadas en Google Chrome. La primera es eliminándolas de a una y la segunda para eliminarlas todas a la vez. Esto se puede hacer en cualquier Windows, Windows 7, 10, 11, etcétera, porque depende de Google Chrome, así que es igual para cualquier Windows. Entonces para borrar las contraseñas voy a abrir Google Chrome. Tienes que ir a donde está tu usuario, arriba a la derecha, haces clic ahí, vas a encontrar esta pequeña llave que es donde están las contraseñas, clic ahí, te va a aparecer esto, si no ves las contraseñas aquí haces clic en mostrar. Te va a preguntar si querés guardar y reñedar contraseñas, lo único que tenés que hacer es clic en sí. Y ahora desde aquí hacia abajo están todas las contraseñas que tenés. Si querés verlas haces clic aquí y te va a pedir la contraseña de Windows y ahí las vas a poder ver. Y para borrarlas vas a donde están estos tres puntos, haces clic y después clic en quitar. Así vas eliminando cada contraseña de una. Ahora te voy a decir cómo eliminarlas todas a la vez. Voy a volver a la ventana anterior. Para borrar todas las contraseñas a la vez vas arriba a la derecha, pero ahora donde están estos tres puntos haces clic ahí. Después aquí vas a más herramientas y en más herramientas a borrar datos de navegación. Clic ahí. Te va a salir esta ventana donde dice borrar datos de navegación, básico, pero te vas a configuración avanzada. En configuración avanzada, más abajo, vas a ver que dice contraseñas y otros datos de inicio de sesión. Marcas esa casilla y después haces clic en borrar datos. Ahora si haces clic donde dice borrar datos de navegación, puedes comprobar que se han eliminado todas las contraseñas. Por supuesto que tenés muchos otros datos para eliminar de tu historial. Incluso acá dice de la última hora. Puedes poner desde siempre si querés y así se va a eliminar todo lo que tengas guardado en Google Chrome si activas todas estas casillas. Luego pones borrar datos y se borra todo lo que tengas almacenado en tu historial de Google Chrome y todo lo que tengas en cualquier página, etcétera. Si tenés algún problema con esto, escríbelo en comentarios y veo cómo ayudarte. Acordate de suscribirte al canal para tener a mano mis tutoriales de Windows y otros programas. Hasta el próximo tutorial. Chau.